Seguimos ahí para Doña Mamita Invítale a que ella vaya bueno Si no presenta una madrugosa Chico Chico Luis Ay homen, cada las mujeres se gobiernan ya Cada las mujeres se gobiernan ya Ay porque todas nacen con su propiedad Ay porque todas nacen con su propiedad Ay porque todas nacen Ah bueno, una cosota Ay homen, trabajo y trabajo y no tengo nada Trabajo y trabajo y no tengo nada Sin todo lo invierto es mi propiedad Sin todo lo invierto es mi propiedad Ay mi propiedad Sin todo lo invierto Se metió, se metió Y llegó Jonathan Sanz Suena bonito A mí ya me veo El pequeño del swing Miren Me dice Luisito Yo creo que me muero Si no me mencionas La viuda consuelo Si no me mencionas La viuda consuelo Ay la viuda consuelo Si no me mencionas Ah ¿Qué? Ah ¡Ajá! Me dice Luisito, qué barbaridad Me dice Luisito, qué barbaridad Tócame el merengue de la propiedad Tócame el merengue de la propiedad ¡Ay de la propiedad! Tócame el merengue Ahí lo tienes ¡Ah! ¡Mamá los sonidos! ¡Ale sonidos! ¡Vamos a decir Choco! ¡Oye mamita! ¡Feliceral! ¡Oye que pausa! ¡Choco, choco, choco! ¡Nate! ¡Qué gusto chequeando! ¡Buen Duarte! ¡Suscríbete al canal! ¡Buen Duarte! ¡Suscríbete!